Bonito 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 Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad, no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te vas, cuando te va bonito, que bonito que te va Qué bonito que te va, cuando te va bonito Qué bonito que te va Bonito, todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida Qué bonito, todo me parece bonito La mar, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tu cara es el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito por té, bonito, pero bonita la rumba Bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Qué bonito que te va Cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que se está Cuando se está bonito Qué bonito qué bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que se está Cuando se está bonito Qué bonito que se está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!